Voy a darte mi corazón, porque te quiero Te deseo, como un crío desea su helado Eres igual, como una mariposa Volando para encantar Vente conmigo mi amor, que te quiero abrazar Eres mi tesoro, que guardo en mi corazón Contigo, contigo, contigo Brillan las estrellas de mil colores mágicos De mil colores mágicos Contigo, contigo Brillan las estrellas de mil colores mágicos Contigo, contigo Brillan las estrellas de mil colores mágicos Voy a darte mi corazón Porque te quiero, porque te quiero Te deseo, como un crío desea su helado Eres igual, como una mariposa Vente conmigo mi amor, que te quiero abrazar Vente conmigo mi amor, que te quiero abrazar Te guardo en mi corazón Me guardo en mi corazón Contigo, contigo, contigo Brillan las estrellas de mil colores mágicos Brillan las estrellas de mil colores mágicos Brillan las estrellas de mil colores mágicos ¡A ti, nana! Brillan las estrellas de mil colores mágicos Lelanto mágicos Beta Qui Pi Lelanto mágicos P comprendre Es